¡Te comience la fiesta! ¿Qué le contestas a un hombre que te pregunta con cuántos has estado? No me le dices. ¿Te acuerdas de mi primo? El del pueblo. Te va a decir con tu primo. Le dices, no estúpido. Con el pueblo. En mi fabuloso libro, Hoy Tampoco, les platico acerca de mi maravillosa vida sexual. Todos los principios morales universales son ociosas fantasías. Las que quise, también tuve amantes. Todos novios no, porque me dan flojera, la verdad. ¿Criatura? ¿Querer domarme a mí es como querer jalarle las gremas a Lupillo Rivera? ¿No se puede ir? Si dos mujeres cuchichean y paran bruscamente cuando te acercas, seguramente hablan de sexo. Y si una de ellas es tu mujer, seguramente habla de ti. Dice José José que hasta la belleza cansa. Ya decía yo que tanto pinche cansancio, ¿no era normal? Yo digo una cosa, mira. Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar. Se cancela la deprim. Ya me gusta otro y está más alto. Y usted sabe que... ¡Mmm! 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 Llegué a la conclusión que estoy más cerca de conocer un extraterrestre que el amor de mi vida. Me ha traído enemigos. Pero estás gorda. ¿Ves? Otra más. Soy mujer y hago tormentas en un vaso de agua. Incluso sin agua. Es más, sin vaso. ¿Cuál es el problema? Es que no puede ser posible. La cenicienta nomás se quitó un pinche zapato y encontró al amor de su vida. Yo me tuve que quitar toda la ropa y ni así, ni así lo encontré. Y recuerda que no es tener mil hombres a tus pies, sino uno a tu altura. El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul. ¡Mmm! ¿Qué hubo? No se lo esperaban, ¿verdad? Ese encargo. Si me van a tirar los perros, que sean de raza. Porque corrientes. Ya tuve suficientes. Nunca sabrás si tu pareja te es fiel o no. Nunca sabrás si te está diciendo la verdad. Nunca sabrás si te ama de verdad, aunque te esté mirando a los ojos. Solo debes confiar. Y si algo sale mal, el propio destino te mostrará que esa persona no era la indicada. Pero disfruta el momento que pueda brindarte, sincero o no. Tú fuiste feliz y tú no le fallaste. Ya verás que la vida siempre se encarga de poner todo en su lugar. Estoy en busca de una persona seria. Que quiera casarse y construir un hogar. Es que estoy vendiendo cemento. ¿Y ahora sé cuánto dinero que te paguen? Con el dinero que me paguen, me voy a ir por unos nenes. Mi estimado Ismael Medrano 40. No, cariño. No, soy casada. Soy soltera, libre y soberana. Gracias, gracias por seguirme. Cuídate. Creo que está descansando. ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? ¿No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada? Cuando existen personas que...